La verdad es que hoy es un día tan importante como esperado porque hemos tenido que esperar más de 30 años para poder inaugurar y abrir la avenida del Cantón al público. Sí, más de 30 años en los que nuestro municipio ha experimentado numerosos cambios, pero también es cierto que todos esos cambios se han producido todos de espalda a una zona de desarrollo tan importante para nuestra ciudad como esta. Por eso esta mañana no solo inauguramos y abrimos una gran avenida, abrimos una ventana al presente y al futuro, por la que vamos a poder ver el parque más grande del término municipal de Cartagena y que se construirá junto a esta gran avenida. El mejor de nuestros parques no solo por sus dimensiones, que también hablamos de algo más de 340.000 metros cuadrados, sino también porque va a ser un parque sostenible, adaptado, que va a recoger todas las aguas de las lluvias torrenciales y las va a transformar en un bien útil. Hoy abrimos una ventana a la movilidad urbana, estando proyectados en cada uno de los polígonos, sus aceras y sus carriles bicis, que van a quedar conectados tanto con la avenida del Cantón como con el gran parque que se va a construir. Queremos hacer de este proyecto una zona de ocio y disfrute tanto para ciclistas como para vecinos y las obras comenzarán muy pronto. Pero hoy es un día importante, hoy es un día de alegría, donde ya se vislumbra una nueva urbanización, una urbanización moderna y apenas a cinco minutos del centro de la ciudad. Pero sobre todo una nueva urbanización que se va a comenzar a construir muy pronto y que va a ser un gran revulsivo para el desarrollo de nuestra ciudad. En definitiva, hoy inauguramos una gran obra que nos permite mirar al futuro con optimismo, en el año más duro y terrible que nos ha tocado vivir. Pero a pesar de todo, ha sido posible llevar a cabo este gran proyecto con las dificultades propias de cualquier desarrollo urbano a las que se han sumado las de esta terrible pandemia del coronavirus, pero que hemos afrontado con grandes dosis de tesón, esfuerzo, capacidad de trabajo, pero sobre todo con la mayor ilusión. Lo importante es que estamos aquí hoy aperturando la gran avenida del Cantón y eso para mí es lo más importante. Vamos a empezar a construir casi 800 viviendas. Vamos en el plazo máximo de tres meses a pedir licencia del primer edificio.